Como parte del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria que promueve la Secretaría de Fomento Agropecuario, este 5 de octubre en el Centro Cívico del municipio de Huamantla se entregaron mil cartas de autorización con una inversión superior a los 9 millones de pesos a productores de los municipios de Huamantla, Terrenate, Tlaxco, Alzayanca, entre otros. De acuerdo con Sonia Escárcega, técnico del programa, con estos recursos se busca que las familias desarrollen sus proyectos. El Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria es un proyecto muy importante, ha tenido un gran impacto en todas las familias tlaxcaltecas. En esta ocasión, en este evento, se están beneficiando a más de mil UPFs con una inversión de poco más de 9 millones para ambas regiones, las de Alzayanca y Huamantla. Refugio Alvarado Beneficiaria habló sobre las mejoras que han tenido en su alimentación. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando los miembros de la familia disponen de manera sostenida de alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades. El PESA es un programa diferenciado de los demás, pues ha contribuido con el desarrollo de capacidades entre las familias participantes para incrementar la producción agropecuaria. El recurso recibido es utilizado para la adquisición de equipos que permitan llevar a buen término sus proyectos. Los asistentes pudieron recorrer la feria de proveedores que se instaló en el recinto para cotizar la maquinaria, conocer sus características y adquirir lo que necesitaban. Mucho, en nuestro caso nos hace falta porque el zacate le damos entero a los animales, el maíz le damos entero a los pollos, a las gallinas y así pues vamos a moler maíz y el zacate para los borregos, los caballos. Una ordeñadora, que es lo que hemos estado solicitando pero pues no se ha podido, es lo que también tenemos por primera necesidad. Se ahorra mucho tiempo en primero, en segunda para hacerlo manualmente pues afecta con el tiempo, afecta mucho pues ahora sí las manos, los brazos para estar ordeñando manualmente. Entonces vemos que una ordeñadora nos sería mucho mejor. Durante la feria de proveedores diversas empresas ofrecen equipos con las características necesarias para cubrir las actividades del sector y es el beneficiario quien elige cuál le favorece. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.